¡Suscríbete al canal! Ya veo. Bien, bien, bien. Aquí conociendo Londres. Y sus rincones. Bueno, cuéntame. Necesitabas algo de mí, ¿verdad? Pues... ¿qué es lo que pides a cambio? En su momento lo sabrás, Bobby. No es el momento. Pero vengo a darte más... vengo a darte más información, tranquilo. Pues cuéntame. Soy todo oídos. Hmm... Primero que nada, Bobby... ¿Cuál es tu cargo? ¿Me puedes recordar en la comisaría? Si quieres algo, tienes que dar algo a cambio. ¿Cómo les gusta cuidarse la espalda a los polis? No te confundas. No para todo soy como un poli. Ah, no. Tal vez por eso estoy hablando contigo, ¿no? ¿Qué tanto sabes del PNH? ¿Mucho o poco? Sé que son bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante... Con poco temple. Dejémoslo ahí. Bueno, pues resulta que las personas que me pidieron... Investigarte, Bobby... Hoy me insistieron. ¿Y con qué te insistieron? Consiste que les dijera todo lo que sabía sobre ti. Pues es lo que no me encaja de todo esto, pero me parece que tú tienes la respuesta a mis preguntas. Puede ser. Puede ser. O puede que no. Eso solo lo descubrirás si te quedas y observas todo el show. Pues resulta que hay un caballero en particular, dos caballeros. Que son los que... Parece ser que le están llevando la cuestión de la información al PNH, pero aquí la cuestión es... Porque el PNH está investigando a ciertos objetivos. Imagino que también te suene el nombre de Igor, ¿no? ¿Por qué me debería sonar ese nombre? Parece un tipo muy movido en la ciudad. Difícil no verle. Entonces... ¿Cuál es la relación PNH, Igor y yo? No sé lo que andes haciendo, Bobby, pero esos caballeros están muy interesados en ti. Me sorprende que alguien de la política me esté buscando a mí. Sin embargo, ahí está. Los patrones son más que claros. Pero entonces no entiendo qué tiene que ver Igor en todo esto. Han investigado otros objetivos... ...que a lo mejor desde una perspectiva política tienen sentido. Pero tú, por otro lado, un oficial. Algo no cuadra aquí. O hay algo que ellos saben y nosotros no. O hay algo que tú y ellos saben y yo no. A lo mejor están simplemente confundidos. O creen que puede ser una amenaza. Pero... O estás investigando tú. No. Honestamente, el PNH no había levantado un mínimo de mis sospechas. Ni me había dado motivos siquiera para preocuparme por ellos. No entiendo el triángulo que hace todo esto con Igor. ¿Quieres la versión descafeinada o la cafeinada? Me gusta el café americano. Muy bien. Pero antes tienes que responderme algo. ¿Eres realmente solo un guardia en la policía? ¿Y qué te crees que puedo ser aparte de un guardia? ¿Y yo qué sé, Bobby? Cuéntame. Solo soy un simple guardia que hace su trabajo. Nada más. Muy bien. Ahora bien, te toca. Esto te va a encantar. Igor, en persona. Hizo una donación de 38.000 libras esterlinas en efectivo al PNH. ¿En efectivo? Uh-huh. ¿Y eso por qué lo sabes? Porque yo sé muchas cosas, Bobby. Sí. Pero no eres omnipotente, ¿verdad? Eso te lo habrá tenido que contar alguien o lo has tenido que ver con tus propios ojos. Ja, ja, ja. ¿Y eso qué importa? ¿Importa? A lo mejor a ti. A mí no tanto. Créame. Ya. Lo que estoy haciendo aquí es un pequeño favor. Consiguíralo un obsequio para ti. Una pregunta, Salvatore. Dime. Personal, digamos. Habías dicho que fuiste policía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo dejaste? Ja, 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 ja. Porque era el momento de dejarlo, Bobby. Los momentos llegan por algo, ¿no? Uh-huh. ¿Te suena el nombre de Marco Carola? Para nada. ¿Qué? Bueno. Entonces es una historia que no vale la pena que te cuente. Puedes probar a contarla. A lo mejor le encuentro un poco de sentido a todo esto. Dejé la policía porque así tuvo que ser. Traicioné al jefe de la policía en Los Santos. En ese entonces, Marco Carola. ¿Y por qué lo traicionaste? Porque a Marco Carola lo querían muerto. Porque era un corrupto. Le querían achacar un crimen que él no había cometido. De terrorismo. Vaya. ¿Y tú crees que era inocente? No lo creía. No lo creía. Lo sabía perfectamente. Así que monte un numerito para crear caos. Este tío de aquí de mi derecha. Es un amigo, no? Básicamente por eso dejé a la policía. Y no lo sé. porque honestamente mi enamoramiento con la placa había terminado hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Si mencionas el nombre de Igor, sabiendo lo que sé de ese hombre, pues sí que levanta ciertas sospechas. Tengo lo suficiente para saber de quién se trata y de lo que es capaz de hacer. De todas formas, te voy a dar un consejo. Dime, Bobby. Debes tener cuidado con ese hombre. Señorita, me estás causando malos sentimientos. Me estás causando de cosas que Igor no es ser. Oye, Igor, una pregunta. Sí, decir. ¿Echas de venos a Fedor? Yo conozco. ¿Y tanto que lo conoces? No. Sí, sí. Qué va. Sabes que fui yo el que lo maté, ¿no? Bueno, a ese señor no conocerte nada. Ya. Nos volveremos a ver, Igor. Claro que sí. ¿Sabes a alguien que no tenía tan poco miedo? ¿Quién? Los señoritos de Rebierlanda. Lástima. Bueno, Bobby, si él se entera será porque tú hablaste. Así que eres mi cómplice. Oye, y descuida. Eres el primero que le digo eso. Así que, si eso sale ventilado, voy por ti, Bobby. Muy bien. Y si no, bueno, sabré que tengo un aliado y no un enemigo. Creo que aún tienes que contarme muchas cosas para ver realmente de qué palo vas. ¿De qué palo voy? Es muy fácil, Bobby. Solo busca bien y encontrarás mi debilidad. Voy a decirte una cosa. Más bien te voy a dar un consejo. Si tienes una debilidad, aléjate de todo esto. Resulta que tanto mi debilidad como yo somos docentes lo suficientemente capaces para defendernos por nosotros mismos. Ah, bueno. Si te pido ayuda, solo te voy a pedir que hagas una cosa. Y ya verás qué es. Ya veo que te gustan los juegos. Bobby, Bobby, ¿cómo desconfías después de que te traigo información? Totalmente gratis, te doy nombres. ¿Te doy todo? Bobby, ¿desconfías de mí? ¿Que te pienses que soy un ratón que le pones un queso y cae en la trampa? No, eso sí es sencillo. Bobby, me siento ofendido. Puedes sentirte como quieras. Pero yo me baso en mi experiencia. No siempre puedes fiarte de las personas, aunque creas que te están ofreciendo algo. Porque que me corrobora a mí que lo que me has dicho es cierto. O que simplemente es un farol. ¿Y si no lo es? ¿Y si lo es? Bobby, pues... En mi partido de americano, el ovoide está del lado de tu campo. O esto puede ser el inicio de una excelente relación laboral y de amistad. O simplemente un caballero que un día vino y te dio una información. Utilízala como mejor te plazca. No me interesa. Tampoco me interesa lo del PNH. Si, por otro lado, me da pena que vayan buscándote algo. Me huele mal. Por eso te lo digo. Bueno, Bobby, con tu permiso me retiro. Perfecto. Ha sido un placer hablar contigo, Salvatore. Igualmente, Bobby. Cuídate afuera y recuerda... Está siendo observado. No sé por quién, pero está siendo observado. Con tu permiso. Cuídate. Cuídate.